¡Adiós! ¡No, Pablo! ¡Vamos! ¡Pablo! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos! ¡Brazo! ¡Vamos! ¡Vamos, de zona! ¡Venga, defensa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Brazo, brazo, brazo! ¡Ya lo empieza! ¡Ya lo empieza! ¡Ya lo empieza! ¡Vamos! ¡Falta, coño! ¡Joder, macho! ¡No le falta! ¿Cuántas faltas lleva el día? ¡Vamos! 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 ¡Cuidado abajo, cuidado abajo! ¡Viento, viento! ¡Tanquilo, tranquilo!